La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la iglesia Hola amigos que la gracia y la paz de nuestro señor esté siempre en sus corazones Hoy hablaremos sobre el purgatorio ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado en el que van todas las almas que aun muriendo en gracia de Dios No han llegado en su vida a purificar el daño que han ocasionado con sus pecados Pero ¿de qué hay que purgarse? ¿Acaso no se nos han perdonado nuestros pecados en el momento de la confesión? Con la confesión quedan perdonados nuestros pecados Y quedamos libres del castigo eterno que nos merecían esos pecados Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado Este lo debemos reparar nosotros con nuestras buenas obras o con nuestros sacrificios La doctrina de la iglesia sobre el purgatorio encuentra fundamento en la Sagrada Escritura Cuando ésta se sabe interpretar correctamente El texto del segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12 versículo 43 al 46 Da por supuesto que existe una purificación después de la muerte Judas Macabeo efectuó entre sus soldados una colecta A fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado Pues creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios Y éste ofreció un sacrificio por los muertos para que fuesen perdonados los pecados El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios Pero imperfectamente purificados aunque aún estén seguros de su eterna salvación Sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia